¡Suscríbete al canal! A la duda hay que buscar respuestas Así que bueno, el día de hoy como pueden ver aquí en el Too Many Items Vamos a empezar con el Uplate Energy Sticks Que bueno, es un mod que te ayuda como no tienen idea Es que te ayuda un montón Vamos a agarrar todo esto, vamos a ir para arriba Y todos estos cofres que están viendo Que pueden ver que tengo un montón de cofres por donde sea Van a desaparecer todos estos cofres Van a desaparecer y se van a convertir a simplemente un mecanismo Que vamos a tener acá abajo y que va a ser Va a ser lo mejor que haya pasado en la serie Pero lo mejor Bueno, primeramente vamos a dejar por aquí el jetpack Para que se vaya cargando Y a ver, listas Por cosas que tenemos que hacer Primeramente, necesitamos hacer Una generación de energía Buena Porque con esto creo que generas AE Sí, como pueden ver AE es la energía que usan estas cosas No usan Rastafari No creo que se puede usar Rastafari para este tipo de mods Pero bueno Necesitamos esto Un Vibration Chamber Y se craftea con hierro Esto y esto Energy Aception Quartz Glass Ajá Y Flux Crystal ¿Y esto cómo se craftea? Gente Quarzo, Redstone y Cetrus Quartz Bueno, creo que el Cetrus Quartz Lo tengo por algún lado Debería de tener Debería Cetrus Quartz Cetrus Quartz Ok, aquí hay uno No sé si craftearme mucho Voy a agarrar cinco Seis Seis de esto Y por acá Ok, a ver Por favor, Sparta ¿Dónde tienes tú los Carbon Carbon La resta Aquí está Ven aquí Uy, no, que no quiero tanta Solamente quiero Señor, por favor Uno Bueno, dos Bueno, bueno Vamos a empezar Voy directamente al grano O sea, voy directamente a A craftear todo Porque he recibido De por ahí Unos chavalillos Que he recibido mensajes Sobre que no hago nada O que a veces me pongo a hablar Y no hago nada Y les molesta Y pues, oye Vamos a Puedo, puedo hablar Y puedo estar haciendo cosas Así que, bueno Vamos a hacer esto Hacemos esto Hacemos el Cetrus Que esté cargado Y a ver Tenemos ¿Qué era? Esto de aquí Y esto de aquí Es uno Quartz Glass ¿Y esto cómo se craftea? Ok, creo que tengo Muchos de esos Y vidrio normal Vamos a craftear entonces Eso Por aquí debería tener Aquí en efecto Se agarra todo esto Vamos a agarrar Vidrio normal Que debería tener Por algún lado Oye, ¿y esto? Ah no, esto es otra cosa Vidrio normal No me digas que no tienes No me digas ahora Que no tienes nada de vidrio Por favor Por favor Que agarres un stack Ponlo a cocinar Ahora Yo recuerdo que había Hecho vidrio Yo recuerdo haber Hecho vidrio En algún momento Por aquí Aquí está Dios, ya decía yo Muy bien A ver Tú fuera Que he estado Craftando una Que otra cosilla A ver Tú, tú, tú Tú, tú, tú Así Pum Muy bien Y ahora hierro Hierro tengo por aquí Tengo a matar Así que no hay problema Agarramos No sé cuántos eran Voy a agarrar 13 Muy bien Ajá Hago piribim 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 Hacemos uno nada más Porque no sé cuánto Ocupe Bueno Así Excelente No sé cuánto ocupe Así que yo Yo mejor Precaución Precavido Y no hago cosas Que luego tengo que lamentar A ver Hornos No tienes hornos Pues nada Hazte 8 hornos Ya gratis Aquí está 8 hornitos Ahí está Excelente Pon esto aquí Ahora Muy bien Y ahora Esto que hace Este estimado bloque De aquí Que es lo que hace Pues si le metemos carbón Lo que hace es generar AE Que es la energía Que usan Nuestros amigos De la Plied Energistics Así que bueno No sé dónde hacerlo Aplied Energistics Muy bien A ver Tenemos entonces El cochinadeza El Death Step El Vibration Chamber Ahora necesitamos Un Energy Cell Y se craftea con Charded Ok Con Un Cetrus Cetrus Quartz cargado Flu Flux Dust Dust Perdón Quartz glass Ok Y como se craftea esto Ok Como otra forma Ok 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 O con esto A ver Debería tener entonces Porque puede Vean Necesitamos Entonces A ver esto 4 1 2 3 4 Necesitamos De Cargados Necesitamos 4 Y solamente tengo 3 Uy 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 ¿Cómo se craftea? Uy ojo Ojo que podemos hacerlo A ver A ver A ver A ver Loot bugs En serio No tengo más Dime que tengo más Por favor Dime que tengo Ay no tengo más Bueno Creo que lo podemos hacer Porque por acá Vean Tengo 3 de estos Ay dios mío No me digas que voy a tener que volver a hacerlo Ay dios Pues sí Bueno pues me voy a poner A Aquí a darle Calor a las plantitas Y cuando ya esté listo Ya vuelvo Porque si no Esto me va a tardar la vida Muy bien Ya estamos aquí Ya debe de faltar nada Para que crezca esta O por lo menos espero Porque estar mirando 2 minutos 1 minuto Una planta La verdad es que no me gusta Nada Uff Pero bueno O sea lo que sea Por terminar el crafteo Vamos a hacer El último Nede Eh perdón Cetrus Que he cargado Que por cierto Creo que puedes cargarlos Con un charger Pero eso Necesitaría otro crafteo Necesitaría más tiempo Y perdería más tiempo Bueno a ver Esto aquí Eh Quartz Class Creo que no tengo A ver A ver A ver Quartz Class Por favor dime Cómo Que se craftea fácil Ay sí Sí tengo Sí tengo Sí tengo Sí tengo Eh aquí está Muy bien Pasamos así Así Y así Y ahora esto En teoría si yo bajo Y agarro un poco de carbón 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 Perfecto Carbón Sí carbón El mismo Sí el mismo Muy bien Bajamos Eh aquí A ver tú No déjame Eh Muy bien A ver tú Aquí estás Entonces si te pongo esto aquí Y ahora Ah Uh Dice Sí no Sí 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 Dice Rastafari ¿Soy solo yo? No es mi imaginación ¿Verdad? No es mi imaginación Dice Rastafari Ah eh Es que dice A ver si lo pongo aquí Directamente A ver Eh Son pruebas chicos No se preocupen Si lo pongo aquí directamente No ¿Verdad? No 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 Ojalá no No Porque estos son A eh Pero porque me dice Containcer o Rastafari Y mil historias de estas A ver tú Bueno Ajá No conecta Muy bien Esto explica todo Vamos a quitarlo No creo que funcione Vamos a poner esto aquí Y ahora Si yo teóricamente Pongo aquí carbón Esto va a empezar a funcionar En efecto Y ahora esto Si que si está funcionando Como pueden ver Muy bien Va ahí poco a poquito Me genera 10 Muy bien Excelente 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 Muy bien Muy bien Excelente Excelente Y a ver Y ahora Esta es la normal Luego esta es la otra La siguiente Oh no No yo quiero esta Que raro Esta es Energy Cell Esta es Energy Cell Ah no A ver Luego sigue esta La densa Ajá Ok La densa Sigue la densa Que necesita 8 de estos Y luego esto Y esto que es Ay dios mio Que es esto Dios mio Que es esto No no Gracias Bueno Eso va ahí Poco a poco cargando Mientras tanto Nosotros Pues vamos a seguir Haciendo crafteos Bueno Ahora necesitamos Un ME Drive Necesitamos también Un ME Controller Y necesitamos Discos de almacenaje Que serían estos de aquí Así que vamos a empezar Por el ME Drive Que necesitaríamos Que Glass Glass Cable Que ya los hice Necesitaríamos hierro Que ya está Energy Engineering Processor Ay dios No me digas Que voy a tener que hacerlo Si o si Bueno pues A ver Y esto como se craftea Zed truce Stick a stick Y hierro Oye pues Quieras o no Los crafteos son baratos Son teóricamente baratos Así que Me alegro Es lo malo de este mod Que tienes un montón De cosas por hacer Tienes que hacer Aparte Después de hacer cosas Más cosas Y dios Es un rollo Pero un rollo Muy bien Vamos a agarrar esto Hacemos piribim 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 Así Y así Muy bien Tenemos uno Muy bien Ajá Ahora No me lo va a aceptar Si lo vuelvo a hacer ¿Verdad? No Claro que no te va a aceptar Esparta Porque Tiene una idea auxiliar Diferente Así que esto así Y esto así Muy bien Y ahora Si esto Lo quemo Se convierte en esto Muy bien Vamos a meterlos aquí Mismamente O bueno No Bueno ya ni modo Ya los puse Ok Muy bien Ahora necesitamos esto Vamos a ir poniendo Lo que necesita Para el crafteo Tal que así Así Creo que era No verdad No 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 Así Muy bien Y ahora agarramos esto Y hacemos así Entonces tenemos Un ME Drive Y esto nos va a almacenar Discos duros Ok Excelente Ahora necesitamos Hacer un disco duro Que disco duro Vas a agarrar Esparta Uno normalito No quiero tampoco Emocionarme tanto Porque se que no puedo A ver Tenemos el 1K O sea 1000 bytes 1000 bytes Ok Tenemos el de 4000 bytes Tenemos el de 16000 Pero esto ya es una bestialidad Esto es O sea Todo se craftean De la verdad Todo se craftean De la misma forma ¿No? Verdad Si 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 Pero lo que cambia Es esto Ok A ver esto ¿Cómo se craftean? Ay no me digas Que son cargados A ver ¿Y cómo se craftean? ¿Hay alguna otra forma? No hay otra forma ¿Verdad? Para conseguir No 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 Yo quiero los cargados Amigo Que me piden los cargados O me piden los normales No vi A ver No Fuck Tú Quieto Cargados Si 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 A ver ¿Qué me dice? Is Grab a insert And Ajá Ajá Into a charger Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios ¿Por qué? A ver Entonces necesito uno Necesito dos Ok Venga Es fácil Es teóricamente fácil Agarramos dos de estos Ponemos Pim 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 Muy bien Excelente Ponemos Pim Pim Piri Pim Y ahora voy por más hierro Muy bien Excelente Ahí está Muy bien Muy bien Hacemos así Así Ya tenemos un charger Ahora este charger ¿Qué necesita? Necesita Eh AE ¿Verdad? No me digas más ¿Esto cómo la lleva? Muy bien Lo ponemos aquí Y ya está Está No ¿Verdad? No esto necesita cables Así que ponemos esto así Y así Y ahora ya está cargando ¿Verdad? Ya está cargando Ahora Si coloco aquí Un Un Cetrus Quartz Descargado Bueno Lo tendría que cargar ¿Verdad? A ver Ahí Sí ¿Verdad? Y luego yo cuando sé Que ¿Ya? Ya Muy bien Oye no tarda nada No tarda nada Oye pues mira Muy bien Hasta que se le quite los 3K de Rastafari O sea Según dice que son Rastafari Pero no son Rastafari No entiendo esto No entiendo lo que está pasando Bien Ahí Muy bien Esperamos Ahí Muy bien Vamos a hacer unos cuantos Unos Eh Venga Unos 32 voy a hacer Así que yo tengo que estar aquí Un buen tiempo Me voy a poner ello Voy a estar aquí Un buen tiempecillo Voy a estar Eh Dándole fuerte y flojo al tema Así que bueno Los veo en un rato eh Porque para mí va a ser un ratote Muy bien Pues ya estamos de vuelta Ya me falta Eh Poquito Me faltan unos cuantos Pero bueno Para que sepan Eh La verdad es que está bastante bien Hacer esto Porque O sea Tampoco es que te tardes tanto Si tarda lo suyo Tarda unos cuantos Por ejemplo este Hay veces que tarda más Hay veces que tarda menos Pero bueno ¿Cómo saber cuándo ya está cargado? Bueno Es bastante fácil Arriba Bueno depende Si tienes el 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 Not Not in note Items Algo así creo que se llama O bueno No me acuerdo El chiste Esta cosa que se ve arriba Que está apareciendo Y desapareciendo Cuando lo coloco Van a ver que dice Cetrus quartz Eh cristal Bueno y ahora me dice Que está cargado Y ya está Lo quito Y ya O sea cuando me dice Que ya está cargado Es cuando ya está cargado Punto final Ya tengo el medio stack Que me quería hacer Así que vamos a dormir Miren una vaca de experiencia Que hermosa la vaca de experiencia Ya tengo una cubeta Si si tengo una cubeta Ven aquí hermosa Dame experiencia Oh yeah Toma ya Muy bien A ver Ahora Necesito Esto Esto Muy bien Necesito Eso ahí Muy bien Excelente Ah Espérate 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 ¿Qué es esto? Ay dios Ay dios Me va a doler Me va a doler Ay no No me va a doler Muy bien A ver Entonces Silicon ¿Qué dije? Dije Silic Ay dios mio Bueno a ver Vamos para arriba Vamos a poner esto aquí Esto Aquí Esto aquí Y esto así Muy bien 6 Creo que me alcanza justo para lo que es Y ahora esto se quema Pero lo voy a quemar acá Aquí Que es más rápido Vean Es que me quema todo más rápido esta cochinada Es que es increíble Muy bien Vamos a agarrarlo Vamos para arriba Y ahora Tu 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 Aquí Aquí Ok Reston 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 Muy bien No me va a alcanzar para nada Esparta Por favor Ve a por más Porque si no Te vas a comer una caca Vamos Vamos a agarrar Yo que sé Mismamente Esto Ahí está Excelente Vamos a subir Por aquí Muy bien Y ahora Hacemos Biribim 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 Ahora lo que quiero ver es Esto Cómo se craftea esto Ok Ok Muy bien Entonces está bien Podemos continuar Muy bien Tenemos 6 de estos Ahora Me puedo craftear este ¿No? Porque tenemos 3 Y a ver ¿Y esto cómo se craftea? El siguiente Muy bien Creo que me voy a craftear el de 4 Porque si no me voy a morir Ok Ok Guard glass Ok Y esto es con el de diamante ¿Verdad? No Es con este Muy bien A ver Entonces 1, 2 Pim 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 Ay Dios Pim Así Ahora lo quemo Aquí Que se queme Mientras tanto Nosotros hacemos el crafteo acá Ajá Ok Necesitamos 1, 2, 3, 4 Esto aquí Esto aquí Y ahora Esto que acabamos de quemar Muy bien A ver Ajá Muy bien Me puedo hacer otro Sin problemas Así Así Y ahora acá Hago el crafteo este extraño Que es así Ay a ver si me acuerdo Así Así Ajá Y ahora silicón ¿Verdad? Sí Bien Vamos a quemarlo Lo quemamos Y ahora Dios Que te lo quemas de volada Me impresionó En serio me impresionó Así Y ahora Ajá Muy bien Muy bien 1, 2, 1, 2 1, 2, 3 1, 2, perdón 1, 2 1, 2 Y ahora Así Muy bien Y ahora tenemos Eh Dos discos de 4 ¿Verdad? Entonces si los pongo aquí De momento no va a ser nada Como pueden ver Está en negro Pero si me lo llevo Se rompe todo ¿Verdad? Muy bien Excelente Vamos a bajar Ahora 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 Esto da energía Esto da energía Entonces Ahora si yo conectase Por estos cables Tal que aquí Y aquí ¿Esto estaría funcionando? Tengo duda A ver Esto está en Sí, está encendido Como pueden ver Hola vaca Como pueden ver Ya está en En luz verde Así que Eso significa que ya Ya funciona Entonces Ahora Si me hago Una de 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 A ver ¿Cuál es? Porque son diferentes M Terminal Esta 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 Bien Esto es fácil de hacer Ajá ¿Qué es esto? Formation Ok 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 Me parece perfecto ¿Y el otro ¿Cuál es? Ajá Muy bien Entonces necesito Uno, dos, tres Bright Illuminated Bright Ok ¿Cómo se crea que sea? Muy bien Necesito hacerme Tres De De esto De esto de aquí De un logic Processor Necesito hacerme tres Así que bueno Vamos a hacerlo Que es fácil Muy bien Oye Esta muy barato esto Entonces ponemos aquí esto Annihilation El logic Processor Y ahora Esto Bright No Illuminated ¿Pero cuál me pide? Illuminated Muy bien Cuarzo Oye Esta muy barato esto Súper barato Diría yo Muy bien Así Así Y ahora uno de glowstone Que deberíamos tener Fácil por aquí Muy bien Ajá Aquí abajo Por favor Ahí Ahí no Que es al revés ¿Verdad? No me digas más No me digas más Es al revés Ahí es parta Ahí es parta Ahí está Muy bien Ponemos esto aquí Y ahora tenemos Una ME terminal Ahora Si esta lo colocamos Justamente Aquí Y aquí Ahora si la activamos Ok Ok Como pueden ver Tenemos esto Ajá Muy bien ¿Cómo va esto? ¿Va bajando o va subiendo? Ajá Está variando Va ahí Ahí Poco a poco Muy bien Entonces Ahora Vamos a quitar esto Si yo Meto por ejemplo Aquí 54 Ay no me deja Ahí está 54 Meto hit 10 Y puedo meter Todo lo que quiera ¿No? Hasta que se llene Esto de aquí Como pueden ver Se está llenando Poco a poco Muy bien Muy bien Me parece excelente A ver Voy a hacer una prueba ¿Con qué es parta? Con piedra Vamos a hacer piedra Vamos a Es que le gusta Para craftear automático Y es que es increíble Lo que pueda hacer Con estas máquinas En serio Bueno Primeramente Vamos a bajar Y vamos a dejar Todo Todo lo que tengamos Todo O sea Todo es todo Vidrio Tierra Papel Esto 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 O sea Todo Vamos a dejarlo Todo Ahí está Ahí está Pero excepto Lo que tenga Daño Como esto Esto aquí Esto aquí Y vamos a ver Cuanto lleva De almacenado Ay Dios No me Ay Uff Genial 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 Muy bien Muy bien Creo que ya saben Que hora es Ya saben Que hora es Es hora de transportar Todas las mugres Que tenemos Muy bien A ver Podemos empezar por aquí Ahora me están diciendo Esparta Que estás haciendo Vas a llenar de basura Todo tu inventario De aquí Si Pero pues para eso es Es para llenar de basura Esto Es para llenar de cosas Que tengas Y que sabes Que vas a tener Almacenado Y pues oye Cuando quieras Puedes ir a visitarlo Y decirle Oye pues mira Necesito tal Lo buscas Y ya está Punto final Voy a evitarme Voy a evitar Almacenar cosas Que tengan daño Por ejemplo Esto 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 Voy a evitar Ponerlo Porque no sé Si cuente Como solamente Un item Así que nada Hay que va eso Ay Dios mío Si gracias Ay gracias Uff Ay Dios Ya esperaba yo esto Ya esperaba yo esto Ya lo anhelaba Lo soñaba Yo lo veía Vamos a agarrar esto Muy bien esto Esto Todo esto O sea todo lo que tenga Así de que Que digas Un montonazo Pues me lo llevo Y así aprovecho Bien A ver que más llevo Aunque bueno Este es el episodio de hoy Y aunque quieran Quieran o no Hicimos algo bueno Porque ahora tenemos Un almacenamiento Bastante Bastante decente Y decir decente Es una cosa Porque es una bestialidad De almacenamiento Ay Dios Ya esperaba ¿Qué es esto? Es que es una bestialidad De almacenamiento Chicos Es una bestialidad De coso Es que es Ay no Eso no A ver tú Mío 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 ¿Qué más? Mío mío Y el Shisel Este de aquí Muy bien ¿Cómo vas amigo? Vean Vean No se llena Pues nada Muy contento Muy contento La verdad Demasiado contento Diría yo Pues nada chicos Espero que les haya gustado Perdón Espero que les haya gustado Mucho el video El episodio Del día de hoy Qué miedo Qué miedo Creo que puedes hacer algo aquí Ah pues no Ay qué raro Yo pensaba que te quitaba vida O algo Porque una vez me metí aquí Y me quitó vida Pero bueno Pues nada Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy Y recuerda Que me puedo hacer feliz el día Me puedo hacer feliz el día Ya sabes cómo Aquí abajo Es el casul Y es suscripción Color roja Que te tomas bien el día Y pues nada Nos vemos En próximos videos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.